El encuentro estaba preparado para el 7, 8 y 9 de septiembre aquí en Jutiapa. Lamentablemente el Ministerio de Cultura y Deportes en esos momentos no tenía los fondos para apoyar el encuentro aquí en Jutiapa. Y entonces se tuvo que suspender por esa razón. Pero en el transcurso de los días el gobierno le depositó el dinero al Ministerio de Cultura y Deportes. Y como el tiempo era aprendiente dispuso la asociación desde luego trasladarlo a la ciudad capital por la emergencia. Y eso se va a realizar a finales de este mes de octubre que viene. Ahí en la capital es donde vamos a asistir todas las casas de la cultura del país. Antes de ese encuentro va a haber una capacitación para las casas de la cultura del departamento de Jutiapa. Y precisamente la reunión del CODE voy a aprovechar para platicar de eso con los señores alcaldes que asistan este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!